El mundo se va a acabar que me dolen la cabeza y por eso hay que chupar que el mundo se va a acabar la división Chupale, 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 bichón Cumbia, cumbia Hay que chupar que el mundo se va a acabar De chocarse lo compás De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Y el mundo se va a acabar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Y el mundo se va a acabar, que me traiga más cerveza